Cifras oficiales muestran que durante esta Semana Santa, más de 3 millones de personas disfrutaron de las playas y destinos turísticos del país. Y para hablar del cumplimiento de las expectativas tras esta semana festiva, nos acompaña Lucy Valenti, Presidenta de la Cámara Nacional de Turismo. Muchas gracias Lucy por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación de compartir este rato. Más de 3 millones de visitantes en playas y destinos turísticos del país, eso que representa con el año anterior y esto cumple las expectativas que tenía el sector. Bueno, yo creo que sobrecumple realmente las expectativas porque estábamos hablando de entre 2 y 2 millones y medio de nicaragüenses que se movilizaban por todo el territorio nacional en esta Semana Santa y el anuncio oficial que se ha hecho esta mañana habla de que fueron 3 millones 200 mil aproximadamente, ¿verdad? Entonces definitivamente sí, se sobrecumplió la expectativa que teníamos, incluso también el dato del turismo digamos internacional o no residente en Nicaragua que visitó nuestro país en estas fechas de Semana Santa, también incrementó con relación al año anterior, el año anterior anduvo por los 84 mil entre nicaragüenses que viven fuera y vinieron a pasar nicaragüenses y centroamericanos y de otras nacionalidades que vinieron. Y ahora pues el anuncio habla de casi 96 mil, o sea casi ya llegando a los 100 mil personas que vinieron para la Semana Santa. ¿Esta semana representa la más importante para el sector en términos de ingresos? Sí, representa, yo diría que sí, porque aunque la mayoría del turismo digamos que se da en estos días es nicaragüense, somos nacionales que nos movemos, sí es un dinamizador enorme de la economía, ¿verdad? del comercio, de los servicios en estos días. Definitivamente que es la temporada en la cual las empresas, los servicios, tienen que demostrar realmente su capacidad, ¿verdad? Para poder atender ese gran flujo de visitantes, especialmente en las zonas del país que reciben más turismo. Se habló durante la semana que por ejemplo lugares como Umetepe estaban totalmente vendidos lo que eran todos los hoteles, el alojamiento y que los habitantes de la isla estaban rentando cuartos en sus casas para poder recibir esa gran demanda que estaba llegando a la isla. Estamos hablando de que el nicaragüense se decanta principalmente por playa. Sí, yo diría que sí, es como una tradición, ¿verdad? La Semana Santa ha sido tradicionalmente una época para ir a disfrutar en la playa, pero también creo que tiene mucho que ver con el hecho de que antes, hace unos años atrás, pues la principal oferta que había, digamos, en términos de alojamiento eran las playas, pues unas cuantas playas tenían servicios de hoteles y muchos nicaragüenses tienen casas en distintas playas del país. Entonces, la tradición era ir a las playas o las playas cercanas a Managua como Pochomil y Mazachapa donde la gente puede ir a pasar el día. Pero sin ahí no existía antes o existía mínimamente una oferta de alojamiento en el resto del territorio. En la medida que el turismo ha venido creciendo, ha venido desarrollándose en el país, se ha venido tomando conciencia de que Nicaragua tiene también otros lugares lindos para conocer y para descubrir, pues cada vez más hay más y más nicaragüenses que buscan ir a hacer otro tipo de turismo, visitar los departamentos, ir a pasar en ríos, en montaña, ¿verdad? Pero en la medida que haya más oferta, eso se va a ir desarrollando más y va a haber una mayor diversificación de la visita, digamos, del nicaragüense. Tal vez logramos evitar de cierta manera la sobresaturación en ciertos lugares que causan a veces hasta congestionamiento. Previo a la Semana Santa, en el programa esta semana, Carlos Fernando Chamorro entrevistó a tres representantes de turoperadoras del país y los tres coincidían en que en realidad en el país no hay cama para tanta gente. De hecho, así titulamos la nota en confidencial. ¿Cuánto ha crecido la oferta de habitaciones en el país y qué es lo que se podría esperar del crecimiento de este sector? Bueno, no hay cama para tanta gente en Semana Santa porque el turismo nacional que se mueve, ¿verdad?, es bien grande. Y si a eso le queremos sumar también turismo extranjero, entonces sí tenemos un problema de alojamiento, fundamentalmente. Actualmente existen en el país aproximadamente unas 14 mil habitaciones, ¿verdad?, distribuidas en todo el territorio. Fundamentalmente la mayoría están concentradas en la zona del Pacífico de Nicaragua. Pero si nosotros realmente queremos crecer, como efectivamente queremos crecer y queremos llegar, ¿verdad?, a un segmento de turismo internacional que gaste más también, necesitamos desarrollar nueva infraestructura de servicios y hotelera que desarrolle áreas del país que todavía están prácticamente vírgenes. Nosotros tenemos una costa en el Pacífico prácticamente vírgen. Lo más desarrollado que tenemos es San Juan del Sur y San Juan del Sur todavía tiene espacio para crecer. En esa región del país hay muchas playas dentro del municipio de San Juan del Sur que no tienen un solo hotel. ¿Cuáles son las zonas en las que ustedes miran mayor potencial de crecimiento, más allá de las playas que están alrededor de San Juan del Sur? Pues yo te diría que la zona de Tola, ahora también con lo del aeropuerto de Cuesta Esmeralda, que ha venido a ser un plus importantísimo para el desarrollo de esa zona, tiene un tremendo potencial. También la zona de Río San Juan, creo yo también, que ahí mínimamente tenemos desarrollado la infraestructura hotelera y realmente es una zona que ofrece mucha riqueza para el desarrollo de lo que es ecoturismo y con un mercado cerquita, ahí del otro lado, que son esos casi un millón de turistas extranjeros que visitan la zona norte de Costa Rica, que podríamos estar captando para hacer la combinación Costa Rica-Nicaragua, por ejemplo. Me parece que eso tiene un gran potencial. Creo que la zona también de la zona, las ciudades coloniales como Granada y León tienen todavía mucho potencial. El lago de Nicaragua es una riqueza enorme, es un patrimonio no solo nuestro, de toda la región centroamericana y realmente prácticamente no tenemos infraestructura turística alrededor de ese gran lago, ¿verdad? Más que lo que existe en la ciudad de Granada y que tampoco está a la orilla del lago, a excepción del centro turístico, que es fundamentalmente para turismo nacional. Entonces creo que hay muchas posibilidades. La Costa Caribe es una zona virgen todavía. En Corn Island tenemos infraestructura hotelera, pero para un segmento de mercado que todavía no es el turista de alto gasto que andamos buscando y todavía creo que podría desarrollarse algún tipo de infraestructura, tanto en Corn Island como en Little Corn Island, que pudiera permitir llevar más ese segmento de turismo. ¿Han estudiado cuánto es el gasto promedio de un nicaragüense en el turismo en Semana Santa? Mira, sabemos lo que es el gasto promedio de un nicaragüense cuando sale fuera de Nicaragua, que anda por los 20 dólares según los datos del Banco Central. Como en el caso de la Semana Santa es un turismo de todo nivel, porque es un turismo que hace para todo presupuesto, pero la gran mayoría es un turismo que va a los centros turísticos, por ejemplo, es un turismo más popular. Entonces hay que hacer un cálculo combinando el turismo que puede gastar más con el turismo que puede gastar para ir a pasar el día nada más, en comparación con el que pernocta. No tenemos ese dato concreto, pero yo creería que haciendo un cálculo, un estimado, podría andar entre 10 y 15 dólares el gasto diario, digamos, si tienes que promediar lo que gastan esos 3 millones de turistas, ¿verdad? Y hablando de cifras, desde el punto de vista oficial, ¿qué peso tiene en la economía el turismo? Se habla en general que Nicaragua es un país exportador de carne, de café, de granos, etc. Pero, ¿qué ha pasado con el turismo ahora? Pues esa es una lucha que nosotros tenemos porque siempre no hemos podido hacer que las instancias que miden la economía del país coloquen al turismo como un producto de exportación, porque cuando ves siempre los informes que se hacen de la economía del país, el turismo no aparece como rubro de exportación, siendo un rubro de exportación, porque lo que nosotros generamos son divisas para el país, ¿verdad? Ya te decía que estamos con 528 millones, el primer producto de exportación del país en el 2015. Yo creo que el turismo tiene un enorme impacto en la economía. El año anterior, en el 2014, creo que andaba casi por el 5% del Producto Interno Bruto. Con estos datos que surgieron ahora en el 2015, estoy segura que esa participación del turismo en el PIB va a ser todavía mayor y creo que tiene un enorme potencial para contribuir aún mucho más. Si nosotros miramos lo que genera el turismo en los países vecinos, donde el gasto promedio anda entre 100 y 120 dólares diarios, comparado con el nuestro, que anda en 41.5 y que tienen un turismo aproximadamente en cifras de llegada similar, con excepción del caso de Costa Rica y de Guatemala, que andan por encima de los 2 millones de visitantes. En el resto de países de Centroamérica, pues más o menos andamos en las mismas cifras, sin embargo, ellos están generando mucho más en términos de ingresos. Yo creo que tenemos que trabajar de la mano el sector público, el sector privado para identificar cómo venimos mejorando, las cifras lo demuestran. Hay mucho turismo nacional ahora que antes era bastante limitado y sin embargo ahora el nicaragüense ya se empieza a mover por el territorio a conocer los atractivos del país. Eso es bueno porque también dinamiza la economía del país, pero ahora creo que tenemos que dar un nuevo salto, ¿verdad? Hemos venido avanzando, ahora es momento de analizar dónde estamos y qué podemos hacer para lograr que ese gasto promedio de los visitantes se incremente y con ello contribuir mucho más. Yo estoy segura que el turismo debería estar contribuyendo no menos de mil millones de dólares a la economía del país si nosotros logramos impulsar conjuntamente una estrategia que nos permita elevar ese gasto promedio y esa estrategia pasa por desarrollar nuevos productos, nueva oferta que permita captar segmentos de mercado que gastan más en el país. ¿Y en qué sectores internacionales están poniendo ustedes el ojo? Es decir, tradicionalmente se ha pensado en Estados Unidos y más regionalmente en Costa Rica, pero más allá de estas zonas, ¿a qué apuestas? ¿A qué tipo de turismo? Bueno, yo creo que nosotros tenemos mucho todavía para apostarle al mercado norteamericano, ¿verdad? En primer lugar porque es el mercado con el que tenemos mejor conectividad aérea, prácticamente casi todos los vuelos vienen de Estados Unidos y tenemos una oportunidad muy grande ahí para crecer. Hay segmentos de turismo que nosotros no hemos desarrollado todavía, no porque no tengamos el recurso para hacerlo, sino simplemente porque no nos lo hemos propuesto como una prioridad. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el segmento de la pesca deportiva. Nicaragua tiene extraordinaria riqueza para la pesca deportiva en todo lo que es el Pacífico, en el mismo Caribe y en el propio río San Juan. Aquí hay un torneo que lo hace don Roberto Membreño de la Marina Puesta de Sol y viene gente de la región centroamericana de Estados Unidos y todos hablan de la riqueza marina que hay para la pesca deportiva. Sin embargo, tenemos prácticamente, bueno, tenemos muy poquito la Marina Puesta de Sol y no que otra infraestructura para atender ese tipo de turismo. Entonces necesitamos desarrollar una estrategia de promoción de inversiones, de desarrollo de ese producto y una estrategia para captar ese tipo de turismo en los Estados Unidos, en la misma Europa y en la misma América del Sur. Pero aquí Estados Unidos es una primera meta importante. ¿Qué otro tipo de turismo, segmento turístico, genera gasto-gasto? Por ejemplo, el aviturismo, que se conoce también como birdwatching. Nicaragua tiene más de 700 especies de aves y es un turismo que ya ha empezado a venir acá, pero muy poco no nos hemos posicionado como un destino para la observación de aves. Y solo en los Estados Unidos hay una cantidad, millones de norteamericanos que son aficionados al aviturismo y estamos tan cerca de su territorio. Entonces ese es otro segmento que gasta, pero hay que proveerle las condiciones adecuadas para que ese tipo de turista pueda hacer la observación de aves en el país. Por mencionarte solo dos, aparte de lo que tiene que ver con el turismo de bienestar, que le llaman, que son todos aquellos resorts donde tenés el spa y actividades para relajación y demás. Muchas gracias, Lucio Aletti, por estar hoy con nosotros.